Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes primero de noviembre año 2022. Aquí estamos con grandes y muy buenas informaciones. Me encuentro en compañía de Edmundo de la décima guerra. ¿Todo bien? ¿Cómo está usted compañero? Yo estoy bien y pico. Está bien, se le nota. Esa bonanza por encima de la ropa. Bueno, no tanto, pero estamos bien. Mire, mundo, el país va bien porque está lloviendo y haciendo sol. Dice la nota de la Dirección General de Meteorología que la vaguada que ha estado provocando las lluvias está cediendo, ya va de paso, pero que aún así continúan los avisos porque en alguna zona del país todavía continuará lloviendo. Y justamente de eso se trata, de que uno oriente a la población sobre este tipo de cosas. He visto que se han suspendido muchísimos eventos al aire libre en ocasión de las lluvias. Ayer el juego Licea y Águila comenzó tarde, retrasado, porque estuvo lloviendo toda la tarde y hubo que acondicionar el terreno. Allá en Mayor Lee, la serie mundial se pospuso para hoy porque también había mal tiempo. Y dice el Centro Mundial de Huracanes, con sede en la Florida, que la tormenta lisa evolucionó, se dirige hacia los frentes de México. Hay recogedera en la zona turística de Quintana Roo, en México, amenazada por la tormenta lisa, pero para nosotros no hay mayores preocupaciones que no sean esa lluvia como remanente de la vaguada. Bueno, lluvias de poca trascendencia, más que preocupar deben de dar alegría, porque siempre es bueno para la agricultura, siempre es bueno porque refresca el ambiente, fortalecen esas aguas nuestros ríos, que son nuestras aguas subterráneas. Así que qué bueno. No obstante, como la temporada ciclónica termina el 30 de noviembre, y noviembre empieza hoy, hay que estar atentos a todas las novedades meteorológicas, porque en cualquier momento podría aparecer cualquier fenómeno natural que pueda afectar a la época dominicana, pero ojalá que todo se mantenga como está ahora, lloviendo. Y haciendo sol. Haciendo sol, mucho calor como en el día de hoy. Y también lloviendo de manera adecuada precisamente para que, de manera muy particular, nuestras presas tengan, y además haya agua suficiente para el cultivo, que es lo importante de un país como el nuestro que tiene tanta preponderanza a la agropecuaria. Así es. Mientras que el boletín de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, da cuenta de que ocho nuevos contagios de coronavirus se presentaron en el periodo, y ocho no es nada, ya fueron diecinueve. Ya se lo deben de reportar. Sí, sí, eso va bien, eso va bien. Pero justamente me toca decirle a nuestro televidente y a mi compañero, que hoy estuve participando en un conversatorio interesante con el Ministro de Salud, y él daba cuenta de que el coronavirus ya no hay gran preocupación, que se está trabajando en fortalecer el cordón sanitario a lo largo de la frontera para evitar que vengan más casos de cólera al país. Y detalló que la persona que vino de Puerto Príncipe, y que fue detectada aquí en el este del país, en Higüey, con cólera, ella llegó sana, pero ya estaba contaminada. Tres días después de haber llegado fue que le comenzó la diarrea aguda, que se detectó que era cólera, y justamente dice que le dieron de alta ayer. Después de diez días de hospitalización, que le costó al Estado un millón y medio de pesos. Oye, la verdad que el tratamiento de esta enfermedad no es fácil, es bastante caro, además del alto nivel de montantar que tiene. Así que bueno, a cuidarse los dominicanos, hay incluso un anuncio ahí de salud pública en el que da a conocer cuál debe de ser la forma en que el dominicano debe de cuidarse del cólera, para evitar que le dé, porque el que le dé, aunque se sane, se sabe que va a pasar unos días bastante difíciles. Si es que se salva, porque dice el Ministro de Salud Pública que en cólera hay casos de que matan en cuestión de horas, y en niños, por ejemplo, dice que es fulminante, que cuando se viene a dar cuenta, se muere hasta sin evacuar, porque es una contaminación tan grande. Y decía el Ministro que ellos están poniendo atención especial en la frontera sur, en los lados de Jimaní, porque el brote epidémico de cólera está a 35 kilómetros de la frontera sur con Jimaní. Y ahí está el lago Azuel, que tiene una parte entre el territorio dominicano. Dice que si un solo haitiano va y se lava la mano ahí, o defeca ahí en ese lago, se contamina entero. O se baña ahí. O se baña ahí. Eso es de menos para ellos, en un país donde no hay acueductos. Ni instalaciones sanitarias, ni nada. Exactamente, puede pasar cualquier cosa. Entonces dice... Incluso, así fue como el africano que vino en aquella ocasión, que creó el contagio en Haití. Y fue como un lugar, en un río, y eso se fue por ahí. Y por ahí vino ese brote terrible de cólera. Es decir, que ciertamente, no es solamente... El tema no está en que tengamos un cordón sanitario, sino que precisamente por la cercanía y la alta vinculación, se le hace muy difícil, a pesar de tener un efectivo cordón sanitario al Estado Dominicano, controlar este brote. Así que es un gran reto que tiene el equipo de salud de la República Dominicana para enfrentar esta situación. Así es. Bueno, pasado el boletín de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, entonces vamos con un tema que sigue siendo preocupante, como es el estado de inseguridad ciudadana, que se mantiene con los casos de violencia delincuencial que se observan tanto aquí en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, como en Santiago. Y preocupa más lo de Santiago, porque en Santiago no solo se manifiesta con violencia, sino que están operando una serie de sicarios de los carteles de la droga, que eso están haciendo su trabajo también. Y eso agrega más incertidumbre a la población de Santiago. Nada se sabe de la muerte de aquel abogado que ya hace varios meses fue asesinado frente a su casa, de la señora que le llamaban la patrona. Ahora ocurre el asesinato de Vitico Herarte. Y otro que no se conocen porque no trascienden, pero lo de Santiago, para que usted vea la magnitud de esa situación, es que el propio jefe de la policía ha dicho que él va a asumir la investigación de esos casos, porque los jefes de policía locales, que han sido seis en los últimos meses, no han dado pie con bola con controlar lo que está pasando en Santiago. Bueno, la verdad es que desde ya hace un tiempo relativamente largo, la República Dominicana está en ascoas con el tema de la delincuencia. No solamente en Santiago, no solamente en el Gran Santo Domingo, es a nivel nacional, que es una situación de delincuencia, de violencia y ahora de sicariato, un fenómeno delictivo que uno solamente lo ve en película. Eso para uno era algo así como un sueño propio de una película de Hollywood. Ahora se ha constituido en una cotidianidad en la República Dominicana y lo lamentable, como usted dice, es que los organismos de investigación, la Policía Nacional, no dan pie con bola, no descubren nada. Nada llega a una solución, porque si aunque sea, se llegara, se realizara una investigación, se llegara a traducir más consecuencias, se descubriera, se de una información al público y eso en consecuencia provocara que la persona que provocó, la que realizó ese acto delictivo de violencia, es sometida a la justicia y también sus autores intelectuales. Entonces, la gente se siente más tranquila, porque siente que la autoridad está respondiendo. Pero eso de que nunca se logra nada en materia de investigación, que ya el jefe de la policía dice que él se va a tener que trasladar a Santiago para ver qué es lo que está pasando en esa provincia. La segunda, en importancia de la República Dominicana, es peligrosa. Es para ponerse en pánico. Así es. Sigue todavía en los primeros planos de la prensa local y de las redes con más énfasis el caso del artista urbano Honguito Huec, que mediante un subterfugio legal logró presentar la persona que iba conduciendo su vehículo y se responsabilizó de que él fue el que iba conduciendo cuando se produjo el accidente donde murió una persona. Y eso es una burla a la sociedad dominicana, a la Policía Nacional, a la justicia, porque lo peor de todo es que ni quedó preso Honguito, que él es responsable de eso, ni quedó preso el chofer que se hizo responsable, sino que vayan a la fiscalía, es lo que le han dicho, y ellos se pueden para su casa y están celebrando, bebiendo romo y fumando buca. ¿Bufiándosela por las redes? Sí, entonces, con ese caso hay que dar un ejemplo. Tiene que haber consecuencias sobre esa situación, porque ese muchacho que se ha convertido en un connotado antisocial ya tiene 11 accidentes con ese. Y uno hace un año, que fueron dos personas, en vez de uno fueron dos, y él tampoco se le encauzó, ni fue a la justicia, ni mucho menos. Yo, como la policía se declara insolvente frente a esa situación y despacha a esa gente, la fiscal del distrito, Rosana Ramos, dijo ayer que ellos están procediendo a abrir una investigación, pero que no le había llegado el expediente policial, entonces yo le voy a pedir al presidente que tome carta en el asunto y le baje una línea al jefe de policía para que le pongan más seriedad a ese tipo de cosas con gente que es recurrente violador de la justicia y a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que intruya a la fiscalía del distrito a que participen, no así me da la ganaria mente, sino de una investigación seria que conduzca a que esa persona, a que ese antisocial, vaya a la cárcel y pague las consecuencias de la burla que le está haciendo a la sociedad. Sí, sí, no creo que haya la menor duda, además de que se constituye en un muy mal ejemplo para la juventud, porque lamentablemente estos antivalores son los que se están reflejando en la sociedad dominicana. Entonces, por ejemplo, este muchacho que es un artista, eso es de dembow, qué sé yo, digo qué sé yo porque realmente yo no sigo esa música ni sigo ese tipo de artista, pero hablamos de que hay más de tres millones de views de vista por él, por la noticia de que él mató a una persona, salió de la cárcel sin ninguna consecuencia, supuestamente de que dio 60 mil pesos. Él no fue a la cárcel. Para sobornar, para sobornar a la gente, a los fiscales, etcétera, etcétera. O sea, son todos mensajes antivalores. Mato gente, no voy preso, me burlo de la policía, le saco la lengua, pago unos chelitos para para sobornar a los fiscales y ya, todo todo resuelto. Entonces, ese tipo de comportamiento es el que luego la juventud así mira como bueno. Como bueno, porque hay que entender que un artista o un deportista tiene mucha, generalmente, mucha influencia sobre la juventud porque se convierten en héroes, en líderes de la juventud. Entonces, si el comportamiento no es el adecuado y las autoridades se lo permiten, entonces luego que no se quejen de que haya un incremento de la violencia, de la delincuencia, del irrespeto a la autoridad porque él está irrespetando a la autoridad. Con lo que está haciendo. Entonces, si él lo hace, se lo celebran, posteriormente, un joven que ve en él un ejemplo a seguir, actuará igual y respetará la ley. Matará, robará, se entrogará, beberá mucho, actuará de manera desatinada, de manera temera y entonces hay que enfrentar eso y es la autoridad que tiene que ponerle freno a todo esto. Sí, mire, le voy a poner un ejemplo de algo que sucedió ayer con relación a un caso donde la policía tuvo participación y hubo de intervenir el presidente para que se le tomara seriedad al asunto. ¿Usted se recuerda a la arquitecta Leslie Rosado que fue baleada en Boca Chica y murió? Hace un año y eso lo causó un policía. Entonces sucede que la policía presentó eso como un accidente de tránsito y ahí no hubo accidente, ella murió baleada, un disparo en la cabeza. Un asesinato. Un asesinato. Bueno, pues la policía presentó su cosa de un accidente de tránsito que terminó en una persona muerta. entonces el padre de esa joven fue una, dos, tres veces a la policía y sentía la desidia de la cosa y reclamaba mire el expediente que hizo un accidente de tránsito y ya fue muerte a tiro. Bueno, pero eso se quedó ahí y el policía estaba en su casa y el motor nunca apareció. entonces esa persona hizo diligencia, vio al presidente y le dijo presidente mire ahí esto, esto y esto y esto y el presidente dice esto, esto y esto y yo voy a la policía y no me hacen caso. Eso está en mano de la justicia y el policía está en su casa. Pues tuvo que intervenir el presidente, llamar al jefe de policía y activar la fiscalía local allá para que actuara. Bueno, pues ayer ese policía y el motorista fueron condenados. El policía a 20 años de prisión y el motorista que lo condujo como cómplice a 10 años de prisión. O sea, hubo consecuencias pero trataron de hacerle un trompo al expediente y si esa persona no va a la donde el presidente, eso se queda así. Mire, que por cierto, ayer el equipo de prensa cubrió precisamente ese juicio y la madre de Leslie dijo que no está conforme, que ella quiere 30 años, que 20 años no son suficientes y parece que los abogados van a recurrir. Vamos a ver. Bueno, y por eso es que es necesario precisamente que haya una... Es lamentable, lo primero, es muy lamentable que tenga que intervenir el presidente de la República para que se haga justicia. Es muy lamentable que la policía que está para proteger a la ciudadanía cuando uno de sus miembros en vez de proteger lo que hace es que asesina, entonces se da la tarea de tratar de cubrir ese abuso, ese lecho, ese crimen. Y es muy lamentable, es bueno que haya pasado que el presidente haya intervenido y que se haya hecho justicia a pesar de que la madre entiende que 20 años son insuficientes, pero sea o no, esa es la condena adecuada. Lo que quiero resaltar es que es deplorable que tenga que ser el presidente de la República quien tenga que intervenir para que se logre justicia, para que no haya desidia, dejadez y ni siquiera eso, sino ocultamiento con una componenda de parte de la Policía Nacional para tapar los malhechos de uno de sus miembros. Cuando la policía está concebida, nació con el deber, la filosofía de defender a la población. y cuando entonces la policía que agrede a la población, bueno, pues ya eso pasa a ser no siquiera un pecado, sino un sacrilegio imperdonable. Así que bueno, reitero, qué bueno que hubo consecuencias, qué lamentable que tenga que intervenir el presidente de la República para que haya, para que se imparta justicia. Así es. Señores, con el permiso de ustedes vamos a hacer una pausa, vamos a ver los comerciales y ya de regreso continuamos con EN Meridiano.